¿Qué tal amigos de Mundo Deportivo? Nuevamente, una jornada más del torneo Copa Perú 2023, etapa distrital. Mundo Deportivo llega gracias a la gente de auspicio de Institución Educativa Privada Augusto Cardich, Restaurante Chifo Apoyería La Plaza, Cebichería Pal Carajo y Diesel Walter. Señoras y señores inició este gran encuentro, aquí Peñita con la pelota más atrás para sus compañeros. Va a ser el encargado de hacer efectivo el tiro libre, bastante peligroso el gol de León de Huargo, cuando por ahí... ¡Ve, cabecita! ¡Se salva! La portería de los Levanos, Paúl Figueroa le quita, le chiquita de gol, observa a sus compañeros, Levanta la cabeza, vamos, a ver, indica que se mete hacia adentro, pero vamos, ¿Cómo ocurre esto cuando la pelota... El ar... Quiero Paúl Figueroa lo saca al córner. Va a Hidalgo con una vuelta en el sector derecho, aquí puede estar el primer tanto cuando... Hidalgo se equivoca... ¡Gol! Diesel Walter y Chifa Poyería en la plaza... ...de la Universidad de Emilio Valdizán. Peñita a ver qué hace con este tiro libre, sí. Por ahí adentro, cuando por encima del travesaño. Señoras y señores, se acaba la primera parte de este encuentro. Uno para la Universidad de Emilio Valdizán, cero para la escuadra de las fieras. Y nosotros, nos vamos a poner las bonitas bruscas. ¡Comenzó! Cuatro. Cuatro hombres en la barrera, una jugada elaborada para adentro y cuatro. Aquí está, pasa la destina, vamos a ver si puede estar el espate. Esta feña hacia adentro, el arco de alguna manera, con el balón hacia afuera. ¡Vamos! Corre por ahí... ¡Vamos! ¡Bien! La posición adelantada... No vale, no vale. Será la única cruz por derecho. Aquí trata de... ...rechazar la defensa. Vamos, ahí llega también Hanampa. Hanampa trata de luchar. El balón ahí, también hay choques. El árbitro dice, deja jugar y cuando el arquero trae. Ponele hacia el fondo adentro. Vamos a ver, cabecear la defensa. Ahí recoge el balón. Diego Hanampa. Diego Hanampa hacia adentro. ¡Gol! ¡Gol! Dicen Walter y Chifo apoyarían la plaza. ¡Gol! ¡Sobre! El arquero, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno para el León de Gorno! ¡Uno para la escuadra de la Universidad de Hermiglio Baudizal de Gorno! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!